Vamos a un tema de este escenario que se llama Gigante Chiquito Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor Cómo te quiero hijo mío, mírame siempre a los ojos de tus ojos perdidos Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé Quieres mi sueño hijo mío, ayúdame A entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame A creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame Ayúdame A pintarte un mundo de un amor profundo Ayúdame A llenar la casa de luz, de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De quien seamos amigos Llévame siempre tu alma, que tu alma me abrigo Ayúdame Ayúdame A entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame Ayúdame De luz, de esperanza Ayúdame A entender la vida Ayúdame Ayúdame A manera de perditor Ayúdame 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 A bạn